¡Suscríbete al canal! Francisquito, Francisquito, Francisquito. Saludos, buenas noches. Hombre, hoy no pude hacer este video. Saludos, Adrián. Saludos, bendiciones. Hoy no podía hacer video en la tarde en el programa porque ya me agarró la tarde. Saludos. Les voy a poner algo que hizo este hermano Salvador. Algo muy bonito, ¿verdad? Que se los voy a mandar después. Buenas noches. Saludos. ¿Cómo están? Déjenme ver, déjenme ver. Vamos a alegrar un ratito. Aunque no mucho porque ya la gente está dormida. Jovo, mi hermano, Bobito, doctor, bendiciones. Elis... Elis... Eliezer... Eugenio. Nuestro movimiento tiene la capacidad de derrotarlo. Ustedes lo saben perfectamente bien. Ustedes han visto al enemigo de cerca. Ya vieron. Todos conocen sus debilidades. Todos nosotros conocemos sus debilidades. Sabemos que el régimen está tambaleando. La situación económica en Nicaragua está insoportable. El proyecto sandinista ha fracasado. El pueblo nicaragüense ya se ha pronunciado. Rechazo total al proyecto... ¿Oyeron? Denle like a eso, ¿eh? El régimen está negrita. Quiere por eso. Denle like a eso. Un cachimbo de like denle ahorita. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, quiero pedirles disculpas. Tuve un pequeño accidente ahora. Me pedí un gran golpe en la cabeza que me está doliendo. ¡Saludos! Omar. Bendiciones. Ine. David. Flor Valle. ¡Saludos! ¡Saludos! Gracias a todos los que están conectados. A esta hora compartan. A esta hora ya no se van a conectar mucho. Recuerden que en Miami son las 11 de la noche y van para las 12. ¡Saludos! La verdad no me cansa de tener el teléfono en mi mano. El agua es rica. Me encanta el agua. Flor Valle, bendiciones mi hermano Franklin, saludos estaba pensando hay que analizar a los piris los piricuacos rechazan escuchen bien los piricuacos rechazan una guerra civil o no puede hablar de arma ¿verdad? sabemos que nosotros no estamos haciendo una guerra en otro país, nosotros estamos pensando en defender la nación eso no es hacer guerra y intimidan a la gente con decir no, pues nadie quiere guerra los que no quieren guerra contra el sandinismo son ellos porque ellos lo que quieren es una caída suave para el dictador ¿verdad? pero eso el pueblo ya lo sabe el pueblo ya lo sabe me gusta hablar cosas concretas han venido diciendo todos estos politiqueros y toda esta gentusa de la izquierda no, pues que que está que nadie quiere nada vamos a ver pues me gustaría que probaran al pueblo el pueblo lo que no tiene son recursos y el pueblo está esperando el pueblo está esperando el pueblo está esperando que no se hagan los pendejos haciendo creer que el pueblo no está dispuesto a levantarse ya sea en una lucha armada contra Daniel Ortega o de todas las maneras el pueblo está encachimbado ¿me entienden? entonces están descartando eso ¿por qué? porque se les cae el zapote se les cae el plan de querer negociar con Ortega ¿me entienden? entonces ese es el punto no es cuestión que ellos en su interno en su corazón y en su puta mente los piricuacos ¿verdad? en su mente ellos saben de que Daniel Ortega solo va a salir a vergazo gracias bendiciones a todos compartan la transmisión Daniel Ortega vuelvo y repito repito la única manera de sacar a Ortega es por la fuerza con una rebelión se despertó el niño se fue a un cumpleaños vino y vino enojado porque quería quería seguir jugando ustedes saben cómo son los niños me dio pesar ¿verdad? porque venía llorando y venía enojado porque quería seguir quedándose más tiempo pero bueno ya se despertó entonces quieren minimizar lo que el pueblo quiere ¿me entienden? y quieren imponer lo que ellos quieren al pueblo de Nicaragua o sea la oposición funcional este montón de piris que no van a ser por cierto que les quede claro ¿verdad? que les quede clarito como el agua que les quede claritito que el pueblo ya no quiere esa oposición funcional ya no ¿están de acuerdo conmigo? ¿sí o no? denme en el like a la transmisión para que se mantenga la información denle en el like porque esa es parte de que se mantenga el contenido ¿verdad? entonces que quede claro que quede claro ya no les funciona el pueblo ya sabe quien es quien ¿estamos de acuerdo Dancy? Carmen saludo bendiciones Carlos García bendiciones ¿me entienden? los mages creen que uno es pendejo ¿verdad? que les va a creer el cuento ay no no es que la comunidad internacional dice que no podemos ir a la guerra porque nadie quiere guerra y el pueblo que es magia que les va a creer porque sabe que ellos lo que quieren es seguir viviendo del pueblo de la guerra de la lucha ¿me entienden? la guerra va en contra del frente sandinista que quede claro que quede clarito como el agua y con parte de esta transmisión la guerra va en contra del frente sandinista en contra del grupo terrorista del frente sandinista les guste o no les guste ¿me entienden? me vale verga que no les guste me vale verga lo que piensen me vale verga lo que digan los piris me vale verga lo que digan estos higoputas piricuacos politiqueros de mierda aquí la lucha en contra del frente de sandinista va y que tarde o temprano vamos a retomar el país plan B y chingue su puta madre aquí dejémonos de mierderos dejémonos de escuchar esos higoputa esas mierdas que no sirven para nada hay mucha gente que están viendo el chino es cualquier gajo esa mierda ese es un cualquier imbécil eso no le pongamos atención enfoquémonos en lo nuestro en lo nuestro la guerra en contra del sandinismo en contra de ellos mismos que están hablando va verdad el problema es que ellos quieren de que esto se den soluciones de una manera pacífica o negociada porque ellos tienen miedo de ir a caer al bote o tienen miedo que el pueblo les pase la cuenta allá en Nicaragua ¿me entiendes? ellos tienen terror ellos tienen terror porque saben que esta gente traicionó al pueblo y denme en el aire a esta transmisión y compartan ahorita a esta hora a esta hora compartan compartan ellos no quieren de que de que no 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 el pueblo pregúntenme a mí y pregúntenle a mi gente a todos estos hermanos que están en todo el territorio nacional me gustaría que hablaras dice hijo de puta si ya vengo yo de Nicaragua de la guerra pues me gustaría que hablaras a quien bloqueenme a este imbécil por favor José Ángel él es el mismo imbécil que está ahí hablando mierda bloqueenme a este sapo hijo de la gran puta que se vayan de la chamuco vaya a ver al chilenoco vaya a ver a todos estos gatos ahí aquí no aquí en mi transmisión aquí no va no hay espacio para piricuacos ¿verdad? bloqueenmelo por favor ¿ya lo bloqueó? ¿eló? bloqueenmelo por favor mire sos sapo hijo de puta deja de hablar de mierda jalate de aquí aquí no sáqueme entre todos este hijo de puta sapo José Ángel Velázquez ya voy a investigar de dónde es este sapo hijo de la gran puta ya vamos a investigar nosotros somos rápidos a ver Manuelito investigame a José Ángel Velázquez investigame de dónde es este hijo de la gran puta aquí no me va ni me comierda uno que nosotros venimos de saber lo que es la es la guerra nosotros sabemos que que hay que nadie quiere guerra aquí en puta quién les ha dicho que nosotros queremos guerra quién les ha dicho que los nicaragüenses queremos guerra pero tenemos que guerrear para sacar al frente sandinista y cómo lo vamos a sacar pidiendo dinero para vivir del dinero el dinero que están pidiendo esta gente es para comérselo hartárselo ellos y andar comprando carros casa y toda verga me van a dar cuento a mí entonces el pueblo el pueblo el pueblo está encachimbado ah el pueblo está encachimbado miren lo que les voy a decir pídanle a Dios pídanle a Dios que el pueblo no consiga los recursos bloquéemelo por favor me escucha ok bloquéeme a José Ángel un sapo que está aquí hijo de puta ya vas a comer mierda no vas a volver a entrar a esta transmisión a radio 15 de septiembre nunca más en la puta vida porque te voy a circular hijo de la gran puta sapo de mierda hay que ser claro aquí el pueblo incluyendo ellos buenas noches yohanita dios me la bendiga un fuerte abrazo mi niña bendiciones luis román saludos bendiciones la iglesia los padres los padres silvio vae román el papa el puto de los otros sacerdotes que son malos que son sandinistas daniel ortega daniel ortega el negociante este como se llama hombre este corrupto hombre felix maradiaga chamorro todos ellos saben y lo saben perfectamente que daniel ortega solo se va a ir así ellos saben de caniel ortega pero ellos están buscando la manera como negociar verdad para agarrar tajada para agarrar pastel me entienden pero el pueblo no lo va a permitir porque el pueblo no quiere ni verga entonces ellos se cayeron solitos yo no tengo la culpa de estarles volando verga es que les voy a volar verga por sin por miserable miraron a ver si el puto de 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 este de cerote de de santo no sé cómo se llama este volvió a entrar ya lo ya lo ya a jose ángel creo que no sé quién ya lo bloquearon ajá mire no hay que hacerse los pendejos ustedes politiqueros ninguna dictadura se va con con hablada nunca se va a ir no en nicaragua para que retomemos el país tendremos que entrar a vergaso no existe otra saludos eliot eliot saludos bendiciones francisco así es con el diablo no se negocia calimán saludo bendiciones escuchen bien lo que les voy a decir y mire se los he venido diciendo todo el tiempo ay no pero es que no les gusta que uno hable de estas cosas ay no les duele porque mire no quieren trabajar no quieren trabajar no han visto a la maladea buscando trabajo aquí han visto a los esto toda esta bola de hijo de puta pidiendo trabajo aquí pero andan pidiendo dinero pero andan pidiendo dinero en nombre del pueblo para la democracia dicen para viajar en avión andar de país en país de estado en estado Daniel Ortega solo se va a ir ya saben como ustedes muchachos y el pueblo tiene que entender eso que en algún momento el pueblo se tiene que levantar no le anden poniendo mente a estas ratas inmundas que vienen aquí vividores que andan miren es increíble la gente bueno yo sé que la gente miren el problema que tiene ese pobre de chino me da lástima ese señor la verdad me da como lástima al mismo tiempo ese señor miren el problema que le pasa a los piricuacos hijueputas como van a terminar miren no lo quieren ni los mismos sandinistas no lo quieren ni Daniel Ortega verdad no lo queremos nosotros los opositores y ni lo quieren los de la oposición funcional nadie lo quiere hay que cantarle a aquella canción que dice nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito un gusanote se va a comer nadie quiere a un piricuaco criminal quien puta va a querer es más ni muchos sandinistas porque sandinistas buena gente honorable que son buenos opositores que se voltearon de verdad que no andan con mamadas que no andan ofendiendo a la gente a ellos les gusta hacerse la víctima para decir ay no yo voy a tocar para que me menciones ni ver yo esas ratas inmundas no las menciono no significan nada para mí para mí son nada para mí son nada ni chicha ni limonada no son nada no significan nada no valen ni un peso yo no haría ni un peso por un sandinista arrepentido me dan asco me dan ganas de vomitar me dan ganas me dan ganas de vomitar yo no puedo ver un piricuaco traidor no no puedo ver un jueputa zancudo sin vergüenza no puedo ver un politiquero de mierda que ha vivido del pueblo de Nicaragua ni verga ni verga no 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 cerremos ese ciclo cerremos esos son dignos de lástima y esos hijueputas tienen que pagar sea aquí sea que se vayan para Europa allá a España que le están dando ciudadanía donde sea les va a pasar lo que hicieron con Somoza a Somoza lo mataron en Paraguay eso es el destino que les pega y espérense andan amenazando a la gente aquí en Estados Unidos amenazando al mundo y rey mundo hablando de tu mundo como que son oposición quienes ha dicho que estos piricuacos son opositores quienes ha dicho de que el pueblo se traga el cuento el pueblo los mira nada más el pueblo nada más los está viendo pero que creen ellos por hijo de puta dicen hacen videos like para que les den comida es más ya nadie los quiere miren ni tan siquiera maradiaga ya nadie lo quiere yo he visto nosotros miramos lo que mandan los campesinos los campesinos ni a Medardo nadie lo quiere ya porque Medardo también anda ahí de 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 me entienden no hermano miren si querés mantenerte vivo en esta lucha y querés mantenerte firme si querés mantener la cribilidad no te revuelvas con los piricuacos no te reúnas con los piricuacos no te puedo no sé cómo invitarte Calimango Calimán 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 pero aprobar dice vamos vamos a meter a alguien aquí voy a intentar porque voy a intentar si yo yo no invito invitaba a nadie por teléfono antes sí ahora no ahí está Calimán ahí está Calimán que me diga ahí está yo creo que ya que le agarró tiene suerte ah ahí está a ver a ver ahí está Somocita ahí vaya Somocita qué dice usted Somocita no le escucho no le escucho nada están dando el billete a las sanciones se lo están dando estos criminales ahí está no se le escucha ahí está más el señor me está escuchando ahí muy bajito está bajito bueno me escucha la gente por allá porque estaba aquí queriendo no se le escucha de verdad muchacho se escuchan ustedes escucha porque estamos haciendo una batalla con el hombre bueno a ver si me puede escuchar compóngala de nuevo y vuelve a marcar compóngala porque yo no le oigo con nadita le voy a marcar de nuestro teléfono a ver qué pasa para ver si usted me puede dar unos segunditos de hablar lo escuchan ustedes muchachos porque queremos hablar con el Calima qué dice si se escucha dice porque será que yo no lo escucho pero que está escuchando vamos a ver en nuestro teléfono se está escuchando porque yo no soy yo el que no no sé qué será este teléfono está para la chingada estaba tratando de entrar por una y por otra porque está en tres tres segundos aquí lo escucho bien tres segundos que le quiero pedir para que esta gente está con ganas de entrar a Nicaragua hermano es movimiento que traigo yo y toda la gente que quiere entrar a Nicaragua vamos con todo hermano si me escucha vámosle con todo demostrémosle a esta gente quiénes somos nosotros hermano la recencia nicaragüense entrémosle con todo démosle con todo estoy probando porque necesitamos vender los carros y todo para que le diga con todo déme chance tres minutos a ver si puedo entrar por otro lado con usted son tres minutos lo que estamos buscando hermano no sé pues tiene que marcarme otra vez porque no le escuché nada ok ok vámonos ahorita que me vuelvo a marcar miren miren escúchenme lo que le voy a decir Estados Unidos está en guerra Estados Unidos está en guerra ahorita todos estos grandes montones de alborotos de inmigración esa es parte de la guerra que le está haciendo Rusia China Nicaragua Venezuela los comunistas ¿verdad? entonces no existe nadie hombre vamos a ver pues pongámosle que estos negociantes pues les hagamos caso ¿verdad? pongámosle ¿cómo van a hacer para sacar a Ortega? ¿cómo? que me den una razón ellos dicen que nosotros no tenemos razón que me den una razón pues denme una razón ¿cómo van a hacer para sacar a Ortega? si se escuchó pero vamos a ver si mañana lo invito a él porque él es un buen activista hijo de comandos pero lo voy a invitar desde la computadora porque eso es chingón entonces mire escuchen lo que le voy a decir si los politiqueros pero es que el problema es que la gente no confía en ellos yo decía entenderles que me dan hasta lástima pero ellos no le tienen lástima al pueblo ¿verdad? porque ellos tienen unos grandes deseos de ser presidente de ser líderes son unos deseos pero mortales es un deseo una una obsesión de ser presidente o o líder en Nicaragua el problema que se les cayó el zapote porque cuando el pueblo les decía hombre no vayan a elecciones no le hicieron caso les valió verga y ahorita ¿qué andan haciendo? ¿quién los ha mandado de los nicaragüenses que están en el terreno allá de las de las comunidades de los campesinos ¿quién los ha? ¿alguno de ustedes les han preguntado estos chamorros estos maradiagas esta esta gente que andan buscando que andan buscando reales en nombre de los nicaragüenses alguna vez ustedes le han dicho no vamos a ir para mañana para Europa mañana para Suiza vamos a andar con Almagro de aquí vamos a andar pidiendo reales le han preguntado al pueblo no tienen solución ellos no tienen ya no son líderes se cayeron ¿ah? ellos no son líderes ya saludos comunidad exilio NICA bendiciones tenía tiempo mañana lo voy a llamar para saludar a este muchacho no tienen gente no tienen no tienen no tienen no tienen gente se cayeron se cayeron y nosotros aquí estamos ellos se fueron a hacer sus grandes cagadas y nosotros estábamos pidiendo la libertad de ellos aquí desde el tranque de Miami Milton Jovito ahí estaba Somosita ahí estaba con todo pidiendo la libertad de los presos políticos salieron dijimos nosotros tal vez ahora vienen más encachimbados que puta salieron peor porque es que ahora salieron compactados mira no vas a hablar nada de nada no porque que no queremos nada de guerra ¿me entiendes? no queremos nada oír hablar de eso porque ellos no nos quieren no les conviene ah porque ellos no saben ellos no entienden ellos no entienden ellos no quieren perder no quieren perder quieren llevar ¿cuándo? papito vaya busquen cómo trabajar busquen cómo hacer regresen ese dinero que le están robando al pueblo Maradiaga usted le está robando al pueblo y usted está pidiendo en nombre de los nicaragüenses por ahí está Irlanda también dice que no quiere que le den a nadie solo a ella miren si es que ni pena tienen los chamorros fundación varios de chamorros 600 millones de dólares la alianza cínica le dieron 17 millones de dólares junto con la 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 UNAP y los candidatos y todo este vergueo todito les dieron ¿me entiendes? ese cachimbo de dinero ¿dónde está? ¿para dónde agarró ese dinero? ¿para dónde está el dinero que le ha dado los ID al puto confidencial? a la Juan Sebastián Chamorro ¿cómo es que se llama el otro? el periodista todos esos Samara de desgraciados ¿ah? solo buscando el dinero miren y sabe cuál es lo peor que no se aguantan ellos no se resisten y hacen propuestas y se caen porque el pueblo ¡ah! ajá dice el pueblo con que en esas andas que andas pidiendo reales mire el pueblo le está haciendo así es culpa de nosotros ¿verdad que no? no es culpa de nosotros el pueblo está viendo todo nosotros somos pueblo estamos viendo todo no somos mages el señor Silvio Bae obispo Silvio Bae Román y otros sacerdotes no se dejen arrimar esas pestes esas pestes los andan ensuciando a ustedes no se dejen arrimar ellos toman una foto para decir para decir que ustedes los están apoyando no se dejen arrimar esas pestes esos contaminan están contaminados tengan mucho cuidado señores Silvio Bae y Román y todos los otros sacerdotes y gente buena no se dejen acercar esos todos esos que andan ahí pidiendo dinero que andan queriendo hacer representación en Estados Unidos no se los dejen arrumar no se los dejen arrimar estos hijoputas son ladrones mafiosos no no hagan eso cuidadito caen oye señor Silvio Bae mándenmele a Silvio Bae este video dile que se lo mandó un contra un paladín de la libertad no se dejen arrimar estas pestes son las mismas pestes que andan andan haciendo desastre en nombre de los nicaragüenses oyeron hay que mandárselo no se dejen arrumar a ningún izquierdoso señores sigan mejor orando por Nicaragua siganle pidiendo adiós porque liberen a Rolando Álvarez ¿me entienden? no se dejen engañar esos son el diablo los hijos del demonio esos hijoputas no hagan eso no cometan hay que denunciarlo por eso es que no les gusta a nosotros a nosotros nos huelan duro porque nosotros hablamos la verdad pues saludos Carlito Ruiz saludos mi hermano no se dejen arrimar ese grupúsculo que anda allí con Irlanda el Chamorro el Maradiaga el Medardo todos que andan diciendo que quieren dinero que no le den a nadie más que solo a ellos a cuenta de que les van a dar dinero a cuenta de que háganme díganme para que les van a dar dinero para que para que están pidiendo dinero para que hombre si yo fuera a decir que están pidiendo para comprar los juguetes pues está bueno pero para que que les ha dicho ya empezamos a llamar al departamento de estado hay que escribir al departamento de estado y mandarle fotos de esto yo te puta nadie puede andar negociando el nombre de los nicaragüenses nadie nadie dejen esa maña trabajen si quieren tener un carro trabajen si quieren tener real trabajen trabajen vuelen vuelen con todo trabajen aquí a Estados Unidos se viene a trabajar no a pedir a trabajar a trabajar aquí llegar bien cachimbiado tenés que el ciudadano mira en un sofá dormiste en el sofá o ahí en la carpeta en la sala con cualquiera y levántate temprano a trabajar y te ganas la comida mínimo 100 pesos te lleva por ti a tu casa dejen de andar pidiendo dejen de andar pidiendo eso no se hace no se hace eso porque la misma man entonces y ahí vamos a sacar a Ortega que es ladrón estafador sin vergüenza y vamos a andar los otros mismos quien nos ha mandado a pedir antes que salieran los presos estos políticos presos nadie andaba pidiendo aquí nadie yo no miraba a nadie pidiendo dinero no y los que tienen dinero son los los de la ONG Maradiaga la mujer de Maradiaga la la de Castillo la Irlanda Jerez son las mismas que han andado pidiendo dinero para el mercado oriental ya ves que de allá viene del mercado oriental entonces que pues hablemos claro ay el pueblo ha hecho mierda pidiendo dinero mamatara necesita dinero mamatara un saludo a mamatara mamatara no tiene para la pastilla de la diabetes y también tenemos a los a los hijos del comandante desconocido que está haciendo repatriar ellos han pedido ayuda la gente para eso es que se debe de utilizar el dinero para las necesidades de la gente se nos muere un hermano de lucha tenemos este fondo pero el fondo se lo hartan manteniendo a un marido de Irlanda si es la semejante torta aquí no tuve mi casa nunca trabajan no buscan un trabajo busquen cómo trabajar ganen el dinero dignamente ya no aquí no aquí no está la chajuca aquí no aquí no es aquí no es Nicaragua aquí la cuestión es diferente señores aquí lo si si alguna organización o NG o lo que sea da ayuda al pueblo pues eso es bueno claro que si necesitamos la ONG para que ayuden al pueblo pero no para que estén pidiendo a cuenta de qué por qué por qué imagínense Félix Maradiaga robando al pueblo le está quitando el bocado de la boca a los hijos de los nicaragüenses démele la transmisión por favor aquí no que uno me dice no que no hay que volar entre los mismos cuál entre los mismos ellos no son los mismos que nosotros ellos no son los mismos porque nosotros no andamos pidiendo dinero nosotros hacemos nuestros programas de nuestro dinero de nuestra plataforma y si alguien quiere ayudar para la plataforma pues ya es cosa de ellos pero aquí somos convocados ayudándole al pueblo colaboradores y es la misma gente la que anda pidiendo hay que denunciarlos hay que denunciarlos hay muchas pruebas para denunciar a esta gente dígame usted quien le da dinero a Maradiaga para viajar donde vive pregunte aquí lo tengo cerca aquí está esta gente esto más se les cayó el zapote esto más igual que Ortega se tienen que ir presos igual tienen que irse a pagar presos a las cárceles es que no es posible ah que no 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 es que este no es que este azul y blanco cuál azul y blanco somos nicaragüenses que estamos luchando por la democracia azul y blanco todo el mundo es porque los sandinistas no se andan cobijando para para quitarse los grandes crímen con la bandera azul y blanca pues los unamos no son criminales de la humanidad con quien anda ya aparece Petro este de Maradiaga con la con la con la con aquel pañueleta morada aquí se pone como pensativo porque es un gran líder cuál líder ya no son líderes no son ni mierda dejen de andar de maños no son líderes ya en algún momento fueron líderes ya no son líderes ya no son ni ni verga ya no son ni chicha ni limonada busquen cómo trabajar aquí es Estados Unidos aquí es Estados Unidos busquen cómo trabajar ahí me parece que mire que me estoy vendiendo uno viejo tapa de chancho dice a ver bloqueen esta ribera de mierda bloqueen ahí mireya ribera de santa mierda pónganme ahí bloqueen esa pereputa mándenos a la verga aquí hay que trabajar hay que trabajar aquí Estados Unidos hay construcciones hay cortar hay restaurantes hay construcciones grandes aquí en Estados Unidos hay que trabajar a trabajar papá dejen de andar pidiendo dejen de andar pidiendo si vienen a Estados Unidos es a trabajar es a es a trabajar por favor no den vergüenza no den vergüenza trabajen trabajen gracias gracias ya ya la bloqueo esa me mire no es como puta se llama tienen que trabajar hijos de la chingada trabajen miren si ustedes trabajan van a tener todo aquí en Estados Unidos no andan pidiendo no sean sinvergüenza y los invito yo a comer tacos los fines de semana tacos de fajita bien rica con chile galapeño hueputa tírense una cerveza con honor beban tequila si quieren hagan lo que quieran pero no anden pidiendo el nombre de los nicaragüenses váyanse a la verga no pueden estar pidiendo el nombre de los nicaragüenses aquí todos los días nosotros trabajamos y vivimos felices han visto a uno de nosotros pidiendo dinero no que necesitamos dinero para ayudar a Nicaragua si para eso si se ha dicho hay que apoyarnos entre nosotros yo les he dicho ahí está mi parte ahí está mi colaboración lista siempre ha estado para ayudarle a mi pueblo yo estoy listo para ayudar a mi pueblo si me toca que poner 10 mil dólares los donos para mi Nicaragua así que es Nicaragua libre porque nosotros por eso tenemos que trabajar porque Estados Unidos no nos va a ayudar no nos va a ayudar a liberar nuestra patria entonces tenemos que ser nosotros solo el pueblo salva al pueblo señores vayan a busquen cómo trabajar mándenos a la mierda que dejen de andar haciendo protagonismo aquí tomando votos y videos diciendo que son representantes de qué mierda aquí no son representantes de ni mierda aquí en Estados Unidos aquí todos somos iguales aquí no hay líderes o dígame si estoy equivocado no hay no hay líderes aquí lo que hay somos nicaragüenses y si vamos a ayudar ayudemos pero no no estemos sirviendo de carga de 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 carga pues en vez de ser apoyo son carga porque están diciendo estamos pidiendo para ayudar a Nicaragua a ver qué van a hacer con ese dinero yo les aseguro que si le dan ahorita 100 millones de dólares no saben ni qué puta van a hacer con ese dinero la canción dice ah me entiende no saben no saben ni cómo se lo van a robar no son tan miserables que no saben ni cómo no tengo el otro teléfono aquí no saben no saben no no se dejen engañar señor silvio no se dejen engañar estos son los mismos ladrones ah que porque que dios no no dios nos quiere limpios señor reaccionemos dios nos quiere limpios que ayudemos a nuestra patria sin andar viviendo de la sangre derramada no señor ah no 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 aquí estoy donde he conocido toda esta bola de sinvergüenza que han venido todo el tiempo del 2018 aquí he estado siempre aquí está Donaria siempre y estoy a la orden para ayudarle a mi gente todo el tiempo que sea necesario aquí si viene un nicaragüense aquí lo recibo a mi casa aquí ha venido Somocita aquí ha venido todo el mundo aquí nos dormimos comemos nos tiramos un café seguimos y vivimos tranquilos y aquí estamos trabajando siempre porque vamos a tener que andar pidiendo dinero si lo que tenemos que hacer es recoger dinero para ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses allá y no necesitamos pedirle a luz UCID porque lo que UCID también son están dándole a los comunistas no señor no es así aquí han venido el uno el otro aquí a mi casa y aquí yo lo recibo y les digo lo mismo hay que ayudarle a Nicaragua yo no les vengo a decir yo no les digo pidamos por Nicaragua no 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 yo les digo hay que ayudarle a Nicaragua es una puta maña que traen de andar pidiendo dinero quien puta les ha dicho quien es actualizado que anden pidiendo dinero en nombre de los nicaragüenses si van a ayudar que ayuden para liberar a Nicaragua y para ayudarle a ese pueblo que está tirado allá no señor váyanse a comer mierda y no quiero ir un puto nicaragüense en Miami no quiero oír decir que ando haciendo una organización para pedir dinero váyanse a la puta madre que nos parió tienen que trabajar tienen que trabajar vuelen verga trabajando si quieren ponerse un buen calzón si pueden porque es un buen carro un buen y quieren tener plata en la bolsa y quieren tener una cuenta en el banco trabaje que es esa puta mañosada maña que tienen hay que andar pidiendo hay organización allá andan de estado en estrado detrás del pobre Silvio Valle arruinándole arruinándole las hominillas que andan haciendo ahí semejante bola de sinvergüenza no les da pena toditos son unos sinvergüenza quieren y quieren y siguen pidiendo que desastre por eso cuando Nicaragua vamos a lograr el éxito ah cuando ah con este poco de mantenido sinvergüenza vividores chupa sangre ah critican a Ortega ah si pero son peores es el próximo sandinismo que quiere autorizar nuestro país el pueblo no lo va a permitir porque aquí va a estar Delta Lima aquí va a estar Son Mártir aquí vamos a estar todos nosotros denunciándolo porque hay que denunciarlo porque nosotros sabemos que andan jugando dinero en nombre y pidiendo en nombre de los nicaragüenses aquí cualquiera miren hijos de puta aquí han venido a mi casa todos casi todas y yo los aconsejo ayudemos al pueblo de Nicaragua ayudemos ponemos verga tenemos que ayudar trabajemos para ayudar que esa mierda andan pidiendo que maña hijo de puta que le enseñó el sandinismo que maña todos andan haciendo políticas que ah no 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 y ningún hijo de puta hace un reporte y dice no a mi me dieron cuando ustedes han oído decir a Maradiaga cuánto dinero le dan de la ONG ustedes lo han oído decir ustedes sabían que que la que la Cristiana ha recibido 650 millones de dólares en nombre de los nicaragüenses a donde está ese dinero a donde está quien recibía ese dinero quien le ayudaba quien a quien a quien no tenemos que ayudar tenemos que ayudar nuestro pueblo quiere que le ayudemos yo les he dicho desde un inicio les digo aquí está mi parte hijo de puta si quieren mañana 10 mil dólares dígame mañana se los pongo allí unámonos para ayudarle al pueblo de Nicaragua que se termine esta mierda y una sola vez y no necesitamos pedirle a nadie les he dicho un millón de nicaragüenses a 20 dólares son 20 millones de dólares se los vengo diciendo no necesitamos pedirle a nadie para que nadie nos ponga condiciones ni que Estados Unidos nos ponga condiciones a nosotros si vamos a liberar Nicaragua que sea un Nicaragua libre pero que nadie nos ande utilizando ah que porque te ayude la ayuda te van a andar ahí de pico abajo ni verga no ni verga si tenemos capacidad somos un cachimbo de nicaragüenses todos ganamos bien todos ganamos tenemos trabajo aunque algunos que no tienen pero van a tener trabajo y entonces en que estamos pues y el pueblo hecho mierda ya haciendo organizaciones no dice y descaradamente te dice no haciendo una organización para que el dinero venga a nosotros dice que no ande de grupo en grupo pero que quede fachate esta gente hay que denunciarla aquí no es mercado oriental no 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 aquí no es como cuando le robaban el mercado oriental a la gente aquí es Estados Unidos aquí hay que respetar a la gente hay que respetar la dignidad de nuestros hermanos que están hechos vergas allá hay que respetar a los caídos a los asesinados a los jóvenes a los universitarios a las madres no sean sinvergüenza puta por eso que cuando saco la jueputa caja de lustral me encachimbo déjale mi agua por favor ya me encachimbé ya me terminó el agua la vista que tenía qué bonito este vaso qué es esa mierda quiero que estos hijos de puta me digan a mí dónde metieron los 17 millones de dólares que les dieron dónde está ese dinero y se los vamos a entregar oyeron ese dinero tiene que aparecer ese dinero está entre Maradiaga la Alianza Cívica los MRS hijos de puta allí tiene que estar ese dinero son 17 millones de dólares qué harían nuestros hermanos nicaragüenses que están allá por la zona de la costa atlántica con 17 millones de dólares con 10 millones de dólares ahorita con 10 millones de dólares con 10 millones de dólares hermanos qué nos harían nuestros hermanos qué nos harían nuestros hermanos ahora echémosle ganas hombre no nos la huevemos puta yo soy más esterco esterco como una mula porque yo soy duro de 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 caer de doblegarme yo soy duro yo puedo tener una vida de tranquilidad sin estrés andar metido en este rollo pero saben qué yo tengo un compromiso y yo llevo la democracia en mi sangre ¿ah? ¿ah? yo para para yo puedo dormir aquí miren 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 con un par de de fajitas bien caliente para que nos olvidemos del estrés pero es nuestro dinero es nuestro dinero, me entienden así como uno hace quebrándose el lomo, trabajando para ayudar, así háganlo cabrones pero no anden pidiendo, si ustedes no tienen ni tan siquiera se comunican con la gente ¿dónde? háganme el favor, ¿dónde? ¿dónde? ¿ustedes? ¿quién les ha dicho esta gente loca? estos son locos ¿ah? este montón de pericuacos creen que nosotros vamos a creer en ellos este montón de MRS, este poco de sandinistas paramilitares y hueputas arrepentidos creen que, ¿con qué cara? ¿con qué? no les da ni miedo decirnos a nosotros unámonos ¿cómo te vas a unir a los sandinistas? ¿cómo te vas a unir a la izquierda? ellos ya son nuestros enemigos ellos son nuestros enemigos ellos son nuestros contrincantes, para mí el frente sandinista son mis enemigos los MRS, los unamos y los corruptos son mis enemigos, por ello es que estoy en esta lucha y no voy a parar no voy a parar no voy a parar porque están haciendo mierda al pueblo y otra cosa después de todo eso ellos son los que no se quieren unir porque el pueblo ha estado unido el pueblo ha estado unidito hemos estado unidito allá del tranque todos nosotros hemos estado unidos con el pueblo cuando ellos estaban presos nosotros todos los días libertad para los presos políticos creo que cometimos un error porque como dijo don Marlos hubiéramos dicho libertad para Nicaragua pero entonces el señor Ortega nos agarró eso y nosotros lo hablamos entonces reaccionen no se encachimen porque yo les diga la verdad muchos me conocen a mí conocen que a mí me vale verga dormir en el piso dormir donde sea en una maca a mí me vale verga si yo soy de la barriada y qué pues cuál es el problema me gusta vivir bien pero también me acostumbro a vivir a como yo pueda pues no tengo ningún problema yo si voy allá me como una tortilla que me chorreé en la sopa de frijoles por los dedos yo no me aprento y vivo en Estados Unidos y hace 25 años casi yo estoy para ayudar a mi patria yo no quiero ver a ningún hijueputa nicaragüense pidiendo dinero en nombre de nicaragüense hay que denunciarlo en el departamento de estado hay que denunciar a esta gente esta semana viene de puras denuncias para esta gente con nombre foto identificaciones pasaporte y todo denunciar no le vayan a dar dinero a esta gente que son son ladrones sinvergüenzas no les vayan a dar hombre es demasiado eso no es justo eso no es justo lo que están pasando los muchachos ahí en la zona norte central la zona de Ginoteca Matagalpa que han sido perseguidos por la dictadura lo que están allá los grupos hermanos que están allá porque hay grupos de todo el territorio nacional están sufriendo están hechos putas cuando me llaman a mi yo se me rompe el corazón cuando me llaman la gente háganle huevo donario háganle huevo maje échenle ganas por favor ayúdenlos me entiende y eso es lo que a uno lo hace estar aquí me entiende eso es lo que a uno lo hace estar aquí eso es lo que a uno lo hace estar en la lucha yo me pegué hay un vergazo hoy que no jugando yo miren para uno llevárselo la mierda para uno se puede morir en un instante por favor comuníquense si quieren el número de los hijos del finado comandante desconocido por favor yo les voy a mandar el número el que quiera el número apoyar a estos pobres muchachos tan solo ellos también son de la lucha convocados y se les murió el papá un infarto allá en Nueva York entonces yo vine entré entré a la casa verdad pero ustedes saben que yo ando botas botas de trabajo botas que son lisas por debajo y no me paré y pegué esto y aquí ve en la esquina de una mesa en la mera esquina quedé y todavía me duele hasta el ojo me duele el ojo me duele el oído y me duele el hijo de putazo que me pegué pero no bajo la guardia pues no, no bajo no, no, no podemos aquí lo que hay que denunciar es la mañosada la mañosada ustedes quieren que no lo critiquen papayito usted no quiere que no lo critiquen busque como trabajar trabaje duro beba haga con tu dinero lo que quiera disfrútenlo cómase lo bébase lo compre ropa vista se dé ese lujo si usted se gana su dinero haga lo que usted quiera ¿me entiende? pero trabajando porque así nadie le va a decir nada ¿me entiende papá? chamorro Juan Sebastián ya tiene suficiente dinero tienen de andar pidiendo no sean no sean barbaritos dibujantes de tiktok y quieren ser presidente quieren ser presidente imagínese si están robando desde el inicio imagínese cuando sean presidente no son líderes no son ni mierda ya no tienen a nadie tan solo se cayeron porque intentaron traicionar al pueblo con las elecciones ¿te acordás Jovito cuando estábamos ¿se acuerda Manuel? cuando estábamos cuando estábamos cuando estábamos cuando estábamos diciéndole que no podíamos ir a elecciones con criminales que estuvimos en la marcha de los mil en Washington desde esa vez andan luchando por querer agarrar el hueso ¿me entiende? y ese hueso es el que lo ha venido traicionando el olor al hueso y Ortega se los enseña así Ortega les enseña el hueso así Ortega y ellos quieren chuparse el hueso ¿me entiende? el hijo de puta de Ortega no se va a ir solo a a fuerza de guerra es que no hay de otra ¿me entiende? no hay de otra que me diga alguien bueno demuéstrenlo pues demuéstrenlo no lo han demostrado en cinco años no demostraron capacidad de liderazgo no son líderes no son ni mierda busquen que hacer eso se les cayó ya se les cayó a los MRS nadie los quiere en Nicaragua los unamos a la dona María Telles a ese tal mono viejo ese mono que tienen haciendo ese el chino ese no le seco yo no lo conozco muy bien el señor todos esos andan batiendo tronco no los quiere ni Ortega ni los quiere el pueblo ese va a ser un castigo de por vida que van a llevar y los de puta por andar buscando dinero en nombre del pueblo de Nicaragua ustedes van a pagar ese castigo ustedes van a pagar Dios los va a castigar y el pueblo después ya le estoy aprendiendo a don Marro ay 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 catalayista saludo le vamos a echar a la catalayista miren el sandinista no le gusta trabajar el sandinista le gusta vivir del 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 gobierno del pueblo el piricuaco no le gusta trabajar el piricuaco le gusta robar el sandinista le gusta robar los izquierdosos son le gusta la homosexualidad la pedofilia el los izquierdosos le gusta el feminismo les gusta todo lo que es huele a traición el sandinismo no puede no puede absolutamente vivir otra vez en Nicaragua el sandinismo a mí me da asco me da alergia solo con oír mencionar esa palabra del sandinismo me da no sé qué o sea miren eso hijos de puta no los debemos de perdonar no debemos de perdonar a los piricuacos no por favor señores y ahora tienen un pueblo y ahora tenemos nosotros un pueblo ya oyeron nos ha costado hemos aguantado guerra porque nos han atacado aguanten la verga cuando nosotros los ataquemos no murmuren porque ustedes si nos tocan a nosotros tocan como que tocan al no les quisiera decir nos tocan a nosotros ahora si nos siguen tocando a nosotros les vamos a echar el pueblo encima el pueblo todito encima escúchese bien MRS unamos piricuaco hijos de puta hediondos a mierda ustedes hijos de puta no van a tener paz hasta el día que se mueran hasta imagen cuando se mueran van al infierno a pagar por todo lo que han hecho por el pueblo Nicaragua ustedes no los vamos a perdonar y les vamos a echar el pueblo encima hijos de puta y miren lo que les estoy diciendo cuenten con eso que eso es gratis eso se lo vamos a dar gratis nosotros les vamos a echar el pueblo encima los corruptos les vamos a alborotar les vamos a levantar la nación vamos a empezar a montarnos encima de ustedes de puta para que entiendan lo que es hacer sufrir a una nación vamos a trabajar estamos trabajando con el pueblo para enfrentarlo para acabar con ustedes porque están acabados tanto está acabado Daniel Ortega y su puta dictadura como toda esta bola de sinvergüenzas fracasados hijos de puta que andan queriendo revivir el sandinismo se van todos a la mierda porque Nicaragua no quiere ni verga de eso estamos claros más más ahorita y la canción dice están pidiendo la canción así que tengo el teléfono en la mano ay quiero dinero ay no no queremos que nos den dinero solo a nosotros que no puede darse todo a todos los grupos hijos de puta que bárbaro no 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 eso sí eso sí que valor no sean barbaritos no sean barbaritos no sean barbaritos trabajen 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 aquí hay trabajo de abrir zanja y cuando van a poner las plantaciones las columnas hay trabajo aquí cuando el sol está a 110 la temperatura papacito y los quiero ver con el culo pando aquí trabajando aquí cuando está caliente el sol le trena la boina aquí está caliente el sol y ahorita viene el sol caliente yo quiero ver un poco de esos pidigüeños de puta aquí trabajando mándenmelo para mí porque algunos lo van a deportar de allá de Miami un poco de sinvergüenza lo van a deportar de los de sinvergüenza pues los que son de sinvergüenza mañosos que no quieren trabar mándenmelo para acá aquí los recibimos les vamos a dar un peco y una pala para que aprendan a respetar y aprendan a ganarse el dinero hay que ganarse el dinero con honor con trabajo y así pues nadie te dice ni mierda gracias a todos ustedes no les pongo música porque ustedes saben que estoy aquí no tengo nada pero lo espero mañana hay que seguir seguir saludos a todos los sinvergüenza denle like un saludo a todos los sinvergüenza que andan queriendo pedir dinero en nombre de los nicaragüenses porque no quieren trabajar un saludo a esa bola de desgraciados mañosos sinvergüenza a todos un saludo a los chamorros sinvergüenza mañosos tapudos que andan con Almagro ahí buscando decir que son presidente Dorito Marino Saludos es que hoy si me he reído miren 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 les vamos a hacer la guerra a todos estos sinvergüenza vieron descansen en paz porque después de ahora en adelante le vamos a hacer la guerra por sinvergüenza porque no quieren trabajar no quieren trabajar lunes levanto tarde no quiero trabajar no quiero trabajar quieren seguir pidiendo trabajen trabajen ya no están presos ya no ya no ya no son líderes trabajen trabajen ustedes saben lo que es la palabra trabajo trabajen ya no son líderes ahora los líderes están allá en Nicaragua en el pueblo el pueblo el pueblo es el líder ya el pueblo ya tiene sus líderes en las comunidades en los municipios y en los barrios y no quiere que nadie negocie en nombre de ellos no quieren saber ni verga de la puta OEA de Almagro no quiere saber nada de nadie el pueblo Nicaragua lo que quiere es un pueblo un nido un nido para sacar la dictadura para sacar al sandinismo para sacar a los mañosos a los sinvergüenza a los latigueros a los ladrones a los piñateros a los robatierras a los robacazas como la Dora María Telles a Sergio Ramírez de Mercado la muñecona ella de puta que anda diciendo que no va a dejar de ser sandinismo a la Mónica Valtodano vieja sinvergüenza ladrona cochina bruja miren les voy a decir una cosa hay que decirles todos los días al pueblo que se dé cuenta por qué estamos haciendo estas cosas por qué estamos haciendo estas cosas porque no queremos en Nicaragua vivir la misma historia si vamos a sacar al sandinismo si vamos a sacar a la dictadura sandinista acabemos y arracemos con todo ello limpiemos el terreno matamos el juego limpiemos todo bien bonito haremos la tierra y sembremos nueva historia en Nicaragua jóvenes nicaragüenses hombres y mujeres nuevos ya llegó Carolina ya llegó exilio Nicaragua gente nueva para que todo esto chavalada tienen que ser los nuevos líderes Nicaragua nuevos líderes profesionales no todo ese estufal de mierda que están ahí los cadáveres políticos esas esas basenillas un poco poco basenillas son un poco de cadáveres políticos son todo eso nadie quiere saber de alemán de Montialegre de Monteverde Monteverde de mierda que son todos los piricuacos todos son piricuacos todos son piricuacos y que son fuertes ay carona descansa saludos a Manuelito y saludos bueno sinceramente se lo digo se me quitó el gran dolor de cabeza que tenía que ese fue putazo que me pegué fue un gran vergazo que miren que ay Dios mío pero se me quitó se me quitó si usted quiere celeste que le cueste si usted quiere tener dinero trabaje aquí en Estados Unidos no se viene a pedir no si viene un hermano con necesidad si se le puede ayudar verdad de los diapied de los humildes pero si viene un sinvergüenza de estos politiqueros mándelo a la mierda y busque cómo trabajar es más no le regalen ni un plato de comida porque esos tienen que pagar todos tienen que pagar no le van a dar renta ni casa ni no les den quebrada no no les vayan a dar quebrada nunca más y si quieren un piri es más en vez de que le dé posada denúncielo denúncielo si usted mira un piricuaco que anda ahí mejor denúncielo mírense Juanita Portillo es del frente pero ella no anda ofendiendo a nadie ella ya ella ya va a terminar siendo democrática el 100% bueno muchachos lo dejo ya hablé demasiado que Dios me perdone todo lo que vamos a hacer tenemos que hablar la verdad ¿verdad? ¿me entiende? ya le envié el dolor de cabeza dice entonces cero corrupción no más políticos sin vergüenza no más mañoso y que regresen el dinero que han pedido en Número Nicaragüense el dinero que están pidiendo las ONG la de Castillo la Tania Amador todos esos son millonarios en Matagalpa todas esas ONG hay que denunciarlas muchachos hay que denunciarlas los que estamos en Estados Unidos Jovito dígale a Milton dígale a todo esto hay que seguir denunciando esto es sin vergüenza estos son estos piricuacos cochinos hediondos 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 que se vayan a buscar a sus piricuacos y que busquen cómo sobrevivir porque aquí aquí no se le puede dar a un piricuaco ni un plato de comida ni uno que se den entre ellos pero nosotros no nunca jamás gracias a todos ustedes que Dios me los bendiga y nos vemos mañana si Dios los permite mañana y el domingo va a seguir volándoles que vamos a seguir y todos los activistas tienen que seguirles dando dura sin vergüenzas son sin vergüenzas araganes faranduleros mentirosos piñateros izquierdosos y de todo lo tienen de todito lo tienen de todo vividores faranduleros hay fotos Silvio Báez pobre Silvio Báez señor Silvio Báez señor Román no se deje acercar esas pestes esas pestes no nos vaya a echar la bendición están malditos ya esos piricuacos están malditos esos van para el infierno esos han matado hermanos nicaragüenses esos han torturado señor Silvio Báez yo sé que usted cristiano le va a decir que yo lo perdono perdónenlo usted pero nosotros no lo vamos a perdonar es más écheles un cachimbo de agua bendita para que ellos ellos tal vez agarran un poquito el diablo cuando le echan el agua bendita dicen que echa juego el agua bendita si porque esos son gente mala han hecho mucho daño al pueblo de Nicaragua entonces que Dios me los bendiga muchachos los dejo porque ya hablé demasiado pero yo le diría a Silvio Báez no se deje arrimar porque ahí andan detrás de Silvio Báez para utilizarlo ah no andamos con Silvio Báez no a Silvio Báez lo siguen porque es un ministro de la iglesia a Silvio Báez lo siguen porque Silvio Báez es un gran obispo a Román lo siguen porque es un gran sacerdote porque ellos son grandes líderes pero no se andan cobijando ni tapando sus pecados sus envergüenzadas y pidiendo dinero en nombre y ocupando la imagen de nuestros líderes de la iglesia así que así estamos más claro no canta un gallo que Dios me lo bendiga pase buena noche y nos vemos mañana ya me reí ya me divertí y ya les dije lo que les tenía que decir y esto que falta esto pique y se extiende seguimos mañana denunciando seguimos atacando seguimos no atacando diciéndoles la verdad denunciando las verdades a como son por eso es que no les gusta a ellos dicen que son divisionistas y cual divisionista hue puta y quien dice que nosotros nos vamos a unir con los sandinistas y de donde les ha bajado eso y es que son fuertes unamos dice unamos que tienen son caretubos son caretubos no unamos dice o sea que nosotros nos vamos a unir a ellos si es que no tienen ni cáscara no tienen perdón no sean barbaritos que Dios me lo bendiga y que pasen buena noche